¿Te digo un secreto? Claro Yo veo a los muertos Viejo, esta cosa sí que te deja volando ¡No, no, no! ¡Ya tienes que invitarme más a esa cosa! Pero ya no tenemos papel, viejo ¡Venga, mis ojos! ¡Qué lágrimas! ¡Ya no tenemos papeles! ¡Oh, vaya! ¿Qué usamos para hacer una pipa? ¡Cala, cala, 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!